Hola familia, soy el papá Leonardo de Ogun, dirigente del templo escuela de la iglesia Y en este vídeo les voy a hablar sobre el tridente de Eshú y Pompashira Bien, para comenzar y entrar en contexto sobre este tema de los tridentes tenemos que diferenciar primero lo que es tridente de Eshú y tridente de Pompashira y esto lo podemos diferenciar por la curvatura que tiene el tridente El tridente de Eshú es más bien cuadrado porque es un símbolo masculino un símbolo que tiene que ver con la penetración, tiene que ver con el falo, la arista porque es algo que corta, porque es algo que invade digamos entonces es penetrante y por lo tanto masculino sin embargo el tridente que tiene la forma redondeada ya tiene un aspecto más femenino tiene un aspecto directamente que tiene que ver con la contención tiene que ver con precisamente ese aspecto más suave que tiene que ver con la feminidad y luego tenemos un tercer tridente que aparece muy poco pero también pertenece a la energía femenina que es el tridente que es recto, no tiene digamos ninguna ninguna forma en los lados y que converge directamente uniéndose con la parte central De este último no hablaré demasiado porque lo que tiene más símbolo es con respecto a precisamente lo que es la encrucijada femenina, lo que es el símbolo del trabajo femenino principalmente, tiene que ver a veces también con la calunga y pues representa los caminos que se abren o los caminos que se unen justamente por esa forma que tiene de unirse al centro pero volviendo a las otras dos formas que son los tridentes más habituales tenemos que existen cuatro puntas las tres puntas de arriba y la punta de abajo del palo central entonces tenemos aquí que cada una de estas puntas simboliza uno de los cuatro elementos es decir, en el extremo de arriba está el elemento agua, fuego y aire y en el extremo de abajo estaría el elemento tierra que simboliza todo lo terrenal, ¿verdad? entonces son estos tres elementos que se condensarían hacia lo terrenal luego tenemos el punto de intersección donde esos tres se unen para convertirse en esta fase terrenal y es ahí donde estaría la quinta esencia el quinto elemento, ¿sí? el elemento étero, el elemento energía, digamos la energía vital, entonces en esa cruce que se hace se encontrarían este elemento pero esta es sólo una forma de verlo de la forma que tiene que ver con la parte como decía de los cuatro o los cinco elementos mejor dicho y tiene que ver mucho también esto con lo terrenal por supuesto, pues estamos hablando de energías ya que se pueden llevar a lo tangible es decir, el aire se puede sentir, es algo material el fuego también y pues así el agua y la tierra, ¿verdad? pero hay otra diferencia más o sea, hay otra información ahí que está contenida que es la información de la forma en que actúa el elemento terrenal es decir, estas tres partes de arriba simbolizan a cómo actúa la materia entonces de esta manera podemos encontrar que tenemos una parte que simboliza lo positivo otra parte que simboliza lo negativo y la parte del medio que significa lo neutro entonces, yendo a esta parte digamos de qué sería de cómo la energía fluye de un extremo al otro la energía etérica, esta energía que decía la energía vital la energía de cada uno de esos elementos que mencioné antes también tenemos entonces un aspecto femenino y un aspecto masculino y un aspecto que decía neutro ¿qué hace este aspecto neutro? este aspecto neutro permite la circulación de la energía es decir, la energía no va de manera lineal sino que va de manera circular la energía tiene que volver al punto de origen para poder así volver a salir y esto es lo que hace el punto neutro regresar todo a su lugar de origen pero no es lo único que hace porque este punto neutro también representa lo que sería dos aspectos más que son el aspecto de la inercia de la continuidad del movimiento que esto lo podemos ver nosotros físicamente cuando por ejemplo subimos a un vehículo al vehículo al estar estacionado le cuesta arrancar y una vez está en movimiento pues al frenar sentimos la inercia que nos tira para atrás esto es lo mismo cuando por ejemplo nos metemos al agua pues parece que está más fría cuando recién entramos y a medida que nos metemos al agua ya nos cubre todo el cuerpo pues nos acostumbramos y luego cuando nos volvemos a sentir frío cuando salimos entonces este sería entonces el aspecto de la inercia pero luego está el otro aspecto que es el aspecto que tiene que ver con la resistencia tiene que ver con la fuerza que ejerce el entorno sobre un objeto en movimiento esto es por ejemplo cuando nosotros tiramos una piedra la piedra hace una fricción con el aire que la va deteniendo y la tierra, el magnetismo de la tierra la lleva hacia abajo con lo cual nuestra piedra nuestra energía que le pusimos a la piedra para tirarla en un punto parará esto por ejemplo en el espacio no pasa no hay esa fricción fuera del planeta entonces los objetos que son lanzados pues pueden seguir un recorrido mucho más largo hasta que encuentran algo que lo detenga entonces vemos en la neutralidad que la neutralidad tanto permite la continuidad como detiene hace las dos funciones por eso sería la unión de los dos polos porque puede actuar como el polo positivo impulsando a la continuidad o puede actuar como el polo negativo deteniendo el flujo de energía entonces tenemos estos dos aspectos en ese extremo central del tridente y estos serían los tres extremos o las tres fuerzas que podemos ver en la naturaleza tanto positivo y negativo como este neutro que está todo el tiempo actuando y equilibrando a esos dos polos positivo y negativo y es así que esta herramienta este símbolo que es dentro de la Kimbanda y de la Umbanda como el tridente de Yudhi Pompashira es muy importante y tiene un montón de simbolismo hay otros simbolismos más que tienen que ver con algunas cosas que se le agregan a los tridentes en la parte de abajo normalmente se ponen otros símbolos por ejemplo el tridente que comúnmente se conoce como el tridente de Trancarrúa es el tridente que abajo tiene un símbolo como si fuera una ñ la vírgola esta que se llama es decir el palito este este símbolo que está ahí debajo en el tridente en la parte central de abajo simboliza una conexión entre lo de arriba y lo de abajo entonces esta parte hace a la energía de ese tridente conectar con lo espiritual y con lo material luego la otra opción que podemos tener es la opción de tener simplemente una línea debajo que simbolizaría la encrucijada entonces a este es el que se le llama tridente de encrucijada ya sabemos que la encrucijada tiene que ver mucho también con por ejemplo los caminos de la vida tiene que ver con por ejemplo el destino de las personas obviamente también con el reino de la encrucijada y con todo lo que simboliza el septenario sagrado los siete reinos de Yuzi y digamos la energía esta que es la energía terrenal también las variantes que tenemos como por ejemplo las siete leyes de un bando entonces de esta manera podemos ver como esta energía en verdad actúa a varios niveles dependiendo del simbolismo que tenga agregado al tridente eso son como orientaciones de esa energía como esa entidad espiritual va a trabajar con ese tridente esto pues se muestra mucho en los puntos riscados pero además también se manifiesta como una herramienta de Yuzi de Pompashira que normalmente la hacemos nosotros en hierro se le llama precisamente farramentos porque es un símbolo hecho en hierro y así las entidades van trabajando con esto para hacer distintos efectos que son lo que uno le va pidiendo bien este vídeo lo dejaré por aquí espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así dale a me gusta si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que vamos poniendo cada semana y también no te olvides de dejar tu comentario de si te ha gustado este vídeo de algo más que quieras aportar por ejemplo a esta del tridente de Yuzi de Pompashira si quieres mencionar algo que creas que puede ayudarle a la gente a conocer más sobre estas entidades o sobre estos símbolos sin más los dejo a Shalafia y nos vemos en próximos vídeos y y y y y y Gracias por ver el video.